Bueno, el día de hoy estamos celebrando los 15 años de un grupo de residentes. Esta es una actividad que realizamos todos los años, tratando de hacer un momento agradable y feliz a nuestros residentes, como cualquier otro niño celebrando sus 15 años. Los residentes que tienen familiar, pues sus padres vinieron, y los que no, pues nosotros somos su familia, estamos aquí con ellos. Invito al voluntario que quiera colaborar con nosotros en esta actividad o en otras, es bienvenido. Obras Sociales es una obra de amor, donde nos integramos, personas de distintos creedos religiosos, distintas como visión, distintos modos de ver la vida, pero nos integramos en el amor para ayudar al que necesita. Nosotros ya nos sumamos. ¡Súmate tú también! ¡Gracias! ¡Gracias!